Buenos días, saludos a todos los amigos y seguidores del blog y especialmente a los suscriptores. Bueno, nos encontramos de nuevo en Navidad y ante un año nuevo, el 2023, y tenemos que estar contentos, sí, contentos, porque siempre es una gran alegría poder celebrar una Navidad e introducirnos en el camino de un año nuevo. Felicidades a todos vosotros, a todos los que han visto, ven y verán este blog y agradeceros de corazón la atención que le prestáis y los comentarios que me enviáis y todas esas visitas que hacéis y, como digo siempre, utilizar el blog para cambiaros y para cambiar un poco, por lo menos un poco, este mundo. Bueno, mirad, estamos en Navidad y la Navidad es un acontecimiento universal, porque en la Navidad, hace ya bastante tiempo, vino a este mundo una gran luz, una luz inmensa, una luz que tiene que iluminar nuestra penumbra, nuestras sombras, nuestra oscuridad, una luz que tiene que servir para dar sentido a nuestra vida, para llenar nuestro vacío, para encontrar los motivos para realizar un cambio profundo dentro de nosotros y para hacer un nuevo renacimiento, así como hubo allá hace siglos un renacimiento. Ahora, en este siglo XXI, tiene que haber un nuevo renacimiento. Sí, podemos hacer un nuevo renacimiento, podemos solucionar el problema del cambio climático. Sí, podemos solucionar el hambre en el mundo, podemos solucionar la violencia, podemos solucionar la desigualdad, podemos hacer que los niños sonrían a lo largo y ancho de este mundo y la Navidad, esa luz inmensa que quiso venir a nosotros, que nos dio un gran abrazo, que nos invitó a un gran banquete, que nos llena de felicidad y de alegría. Esa luz, amigos, amigas, tiene que iluminar nuestra vida, nuestra economía, nuestra política, nuestras costumbres, nuestra integridad, nuestra sinceridad, nuestro afán de crecer. Tenemos que solucionar todo eso. ¿Por qué el hombre moderno tiene una serie de dificultades? ¿Cuáles son las resistencias que el hombre moderno tiene para afectar esa luz? Mire, he dedicado muchas horas a estudiar esto y ahora voy a hacer un brevísimo resumen. Mire, las dificultades que tiene el hombre moderno es creer que esa luz está en contra de sus aspiraciones. Pero ¿quién ha dicho eso? ¿Cómo en contra de sus aspiraciones? Eso será una manera de ver e interpretar y leer esa luz. Pero esa luz en su autenticidad y en su originalidad y en lo que es en absoluto. Es un obstáculo para el hombre moderno. Esa luz no está en contra de su autonomía ni de su libertad, no. Esa luz promueve, fundamenta, nos da alas, da alas a nuestra libertad, a nuestra capacidad de amar, de querer, de ser felices, de tener placer. Sí, placer. He dicho placer porque a veces muchos que dicen que siguen esa luz están en contra del placer. No, amigos, no. El placer lo que pasa es que tiene que estar asociado, no disociado a otras cosas, pero el placer es maravilloso. Y el placer en todos los aspectos, el placer sexual, el placer de una buena comida, el placer de lo que sea, es maravilloso. Lo que pasa es que el placer no puede estar disociado de, por ejemplo, del cariño, de la ternura, del amor, del respeto, de la sinceridad. Entonces, en ese sentido, el placer es maravilloso. Y además, esas resistencias que el hombre moderno tiene, se pueden derribar fácilmente, porque esa inmensa luz ha venido, ha venido para iluminar nuestras sombras, ha venido para iluminar nuestra oscuridad, ha venido para decirnos que podemos y tenemos capacidad para construir un mundo nuevo, para construir un mundo distinto. Ha venido para llenar nuestro vacío. Es verdad que las cosas de este mundo, claro que pueden llenarnos también, pero no pueden llenar el hambre que tenemos de algo absoluto, de algo infinito. Hay un libro de un teólogo, Karl Rahner, que yo leía hace tiempo, que tenía una frase que a mí se me quedó grabada, que decía algo así, más o menos, me decía, decía más o menos, de dónde puede provenir tanta verdad, tanta autenticidad, tanta luz, tantas maravillas, sino de una luz infinita, de un ser infinito. Pues entonces, amigos, las resistencias que tiene el hombre moderno, el hombre moderno que ha querido la muerte de Dios, pero ¿qué Dios? El Dios de la muerte, ese es el Dios el que algunos han muerto, el Dios de la muerte, porque el Dios de la vida, ese que es esa inmensa luz, no está en contra de ninguno de los avatares, de los proyectos, de las necesidades, de los anhelos, de las decisiones, de los proyectos auténticos y buenos del ser humano. Promueve, esa luz promueve nuestra fuerza, nuestra energía, nuestras pulsiones para ir al mundo y ofrecer un rostro alegre, colaborador, colaborador, auténtico, sincero, que haga que este mundo cambie. Por tanto, amigos y amigas del blog, y a cualquiera que vea algún vídeo de este blog, yo quisiera deciros que tenemos que ser felices, tenemos que conquistar este mundo, llenarlo de autenticidad, llenarlo de cambio, solucionar los problemas que tiene. Tenemos que eliminar las armas de todo tipo, que no se fabriquen más armas en ninguna parte del mundo. Las armas, en cualquiera de sus acepciones, es una tremenda ofensa a esa luz, porque hay algunos, hay algunos que han proyectado en esa imagen, en esa luz, un montón de cosas que no tienen nada que ver con esa luz. Y van por ahí, diciendo y hablando de esa luz, verdaderas barbaridades. Esa luz no puede apoyar las armas bajo ningún concepto, por ningún motivo y por ninguna causa. Y no puede apoyar una guerra, y no puede apoyar el hambre, y no puede apoyar la tristeza de un mundo, y no puede apoyar esas mujeres que mueren al dar la luz, y no puede apoyar los sitios donde no hay escuelas, donde no hay sanidad. No, esa luz es libertad, es liberación, es autenticidad, es proyecto construido entre todos, amigos. Por tanto, en esta Navidad, yo quiero que vosotros abráis vuestro corazón a esa luz, que es la luz del cambio, de la transformación de nuestro interior, para ofrecer al mundo esa verdad, esa autenticidad, esa fuerza y energía que cambia y cambiará este mundo. Os doy las gracias a todos, porque os lo merecéis, y porque yo os llevo a cada uno de vosotros, aunque no vea vuestro rostro, os merecéis lo mejor de mí. Mi cariño, mi amistad, mi ternura, y un saludo de corazón para esta Navidad y para todo el próximo año 2023. Yo voy a seguir aquí, hasta que tenga fuerzas, ofreciéndoos mi palabra, para que vosotros, a través de ella, podáis pensar en vosotros, transformaros y cambiar el mundo. Bueno, mirad, voy a terminar esto leyendo una, solo un pequeño párrafo del prólogo del Evangelio de Juan. Dice así, Al principio ya existía la palabra, y la palabra se dirigía a Dios, y la palabra era Dios. Esta al principio se dirigía a Dios. Todo existió por medio de ella, y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella había vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han comprendido. Hubo un hombre enviado por Dios, llamado Juan, que vivió como testigo para dar testimonio de la luz, de modo que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino un testigo de la luz, la luz verdadera, que ilumina a todo hombre, estaba viniendo al mundo. El mundo estaba, el mundo existió por ella, y el mundo no la reconoció. Vino a los suyos, y los suyos no la acogieron. Pero a los que la acogieron, a los que creen en ella, los hizo capaces de ser hijos de Dios. Quienes no han nacido de sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo de varón, sino que han nacido de Dios. La palabra se hizo hombre, acampó entre nosotros, y nosotros contemplamos su gloria. Su gloria, gloria como de hijo único del Padre, lleno de amor y lealtad. Qué maravilla de este prólogo. Mire, a mí este prólogo, les puedo decir a ustedes que me maravilla. Me llena el alma, pone en mí los mejores deseos, los mejores proyectos, las mejores ideas, las mejores ilusiones. Ha cambiado mi interior, porque esta luz que viene a nosotros, amigos, no es enemiga del hombre. Es aliada del hombre. Y aquellos que desean la muerte de esta luz, es que no la han entendido, no la han comprendido. Es verdad, es verdad. Yo digo con mucha pena, es verdad que las iglesias, millones de veces, montones de veces, no han manifestado esta luz. Han manifestado otras cosas, con guerras, con muchas cosas, con muchos crímenes y muchas... Es verdad. Y todos los que creen deben pedir perdón, o debemos pedir perdón. Y también es verdad que nosotros, nosotros, en el siglo XXI, que parece que el hombre moderno quiere emanciparse de todo y quiere lograr una libertad absoluta. Bueno, mirad. No podemos tener una libertad absoluta. Absoluta no. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres que nos relacionamos, que estamos unidos a muchas cosas. Y todas esas cosas a las que estamos unidos, estamos arraigados. Somos como grandes raíces que se unen a otras raíces en el mundo para llenar este mundo. Y por tanto, como digo, necesitamos esa luz para cambiar el mundo. Nada más, no les canso, ni me canso tampoco yo. Que tengan una feliz Navidad y que el año que viene, el año 2023, empiece bien. Y que todos ustedes y yo podamos estar unidos a través de estos vídeos en una gran familia llena de cariño y llena de ternura. Gracias por ver el video.